Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mi Si dejabas mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazar, te conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya, salud a mi No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mi Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Yo no sé .